Bueno, estoy con las fotos de Vero de la sesión 1, vamos a ir revisándolas, a ver, no, me quería ver si estaban clasificadas. Bueno, Vero, empezamos. Bien, me gusta la exposición, me gusta cómo se ve, me gusta que los codos vayan hacia el costado y no hacia la cámara para no causar deformación. Y después, bueno, ten en cuenta que cuando vos expones para la sombra, todo lo que sea iluminado por el sol directo va a quedar sobreexpuesto, ¿no? No hay mucha alternativa. En esta te falta un poquito de exposición para la cara, ¿sí? Un poquito más clara, que no quede tan en la sombra. Y después esto, que lo habrás visto, estos son rebotes del sol adentro del lente, se llama FLIR, y bueno, nada, y esto es un reflejo del diafragma, ¿viste? De tu cámara, del lente. Es normal. Bien la composición al tercio. Bien, me gusta, muy linda. Muy linda, no se nota que tiene un flash, queda muy natural. Me gusta cómo queda el tono de piel. Perfecto. Bien también, bien. Un poquito más de esta mano, un poquito más, ¿sí? Porque es una zona sumamente fuerte en la imagen, porque está agarrando justamente el armazón, ¿no? De los anteojos. Pero muy bien. Acá le falta un poquito más de luz. Un toque, ¿eh? No, no es mucho. Un poquito más. Bueno, debes haber sacado con el mismo palo en todas. Eh... Sí, le falta un toquecito de luz, que quede un poquito más arriba. Y me gusta más cómo queda con fondo homogéneo que cuando tomas esta doble textura, ¿sí? Porque esto es distractivo. Así, este fondo me gusta más. Sí, tapa la exposición acá, como es muy leve lo que tenés que subir, lo podés hacer con... en edición, ¿no? Pero están muy prolijos los cortes, están muy bien. Acá quizás da para un cuadro más abierto, que se vea un poco más el lugar. No me disgusta, pero me parece como que me queda como un poco apretado, ¿no? Este... no terminamos de ver el lugar y ella está como también un poco apretado por el encuadre. Eh... Más así, sí. Esto me cuenta más una historia que la anterior. Me gusta. Muy linda. Ojo con los cortes, ¿viste? Acá cerca de la muñeca. Pero bueno, acá no pasa nada. Nada más queda bien. Bien. También prolija. Me gusta. Esta mano justo. Estás cortando la muñeca, pero... Pero va, va, va. No pasa nada. Muy bien la luz. Vamos a correr un poco. A ver, esta serie. Sí, estas están todas lindas. Sí, esta por ahí la expresión no me gusta mucho. Quizás esta sea la más... Es la mejor, me parece. La que tiene más expresividad en la cara. Eh... Acá tenés en cuenta, cuando fotografías están de frente, que la cadera te queda muy ancha. Entonces, siempre que puedas, tomá el enángulo a la cadera. Desde el costado. Pero la posición está muy bien. En el encuadre también. Y esta un toque más de abajo. Para que salga más estilizada. Esta foto también se puede hacer con un gran angular. Pero sí, con la cámara más abajo. Está bien el cuerpo entero, se ve todo. No tenés ningún error de corte acá. Este... Simplemente bajar un poquito más la cámara para que se quede más estilizada. Bien también. Bien expuesta. Bien... Lindo retrato, linda foto. Bastante prolijo todo, eh. Este... Solamente, bueno, ten en cuenta esas cuestiones pequeñas de encuadre y de exposición. ¿Sí? De que cuando uno dispara contra luz y la cara que da la sombra, eh... Bueno, tenemos que levantarla con la exposición. Por lo general uno se confunde y termina exponiendo para el fondo. Y el fondo no es lo que tiene que quedar bien expuesto. El fondo tiene que quedar quemado. Este... Sino que tiene que ser la cara la que quede bien expuesta. Pero, nada, muy pocas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!